La Fundación Educáncer lanzó el reto para mejorar la alimentación y salud de tres mujeres que han padecido el cáncer de mama. En conferencia de prensa se informó que recibirán por tres meses menú y alimentos gratis sanos, con apoyo de nutrióloga y psicóloga. Odedo Ortiz-Melen, presidente de la agrupación, comentó de cómo estarán trabajando en forma gratuita para que las tres mujeres bajen de peso y comiencen una vida sana, ya que el cáncer afecta la salud. En el mes pasado de mayo y junio estuvimos repartiendo aquí en la Fundación. En el mes de cáncer no sería la excepción hacer una convocatoria para que todas las demás mujeres que todavía no conocen nuestros programas en la Fundación Educáncer se comuniquen y nos llamen al teléfono 899-413-2923 para anotarlas en nuestra lista y que sean beneficiadas con una prótesis de mama en este mes de octubre. Sabemos que ante la nueva realidad, ante la nueva realidad en la que estamos viviendo con esta pandemia mundial, tenemos que hacer cambios positivos y cambios que impacten nuestra sociedad con acciones que estén en nuestras manos poder llevar a cabo estos cambios. Uno de esos cambios es introducir este programa en la Fundación, invitar a la sociedad civil organizada de nuestra ciudad a que se sumen y que se suban al barco con nosotros a remar. Tenemos aproximadamente 310 mujeres en la lista de educarse como pacientes beneficiadas. Hemos seleccionado a 3 con un sobrepeso entre 20 kilos o arriba de 20 kilos para poderlas ayudar, cochando, apoyando, motivando con profesionales en la salud como la nutrióloga Claudia Mugía, como Claudia López en Realza tu Vuelo, como Liz también y Daniel Trejo, que están involucrados en lo que es la preparación de estos alimentos que va a ser totalmente sin costo para ellas. Para que no tengamos la excusa de que llego cansada, no tengo tiempo de hacerme, no fui al súper, no surtí la verdura, me faltó esto, me faltó el otro ingrediente. Y que la prueba, minimicemos el riesgo de que ellas digan, Claudico, no quiero continuar. ¿Cuántas veces no nos hemos puesto retos, retos o dietas? Y dicen que se toma 21 días para que un hábito sea, un reto sea un hábito en la vida y en la disciplina de uno. Para el mañana, Nubia Rivera. ...de lo peligroso que es... ...en búsqueda de que sea... ...disco Hernández Pulina, representante de los... Nubia Rivera. CC por Antarctica Films Argentina